¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega y escuchas Hora 25 de los negocios. Las empresas tienen decidido apostar por la digitalización y por el teletrabajo en el mercado laboral pospandemia. Según un estudio de Randstad Research, una de cada cuatro compañías españolas ya ha decidido automatizar al menos el 20% de sus procesos, una sustitución que preocupa lógicamente a los trabajadores, aunque las compañías dicen que no va a suponer pérdida de puestos de trabajo. En el otro lado, también estamos viendo cómo las empresas, pese a que ahora está retrocediendo, dicen que van a apostar por el teletrabajo, dos ámbitos en los que se ha avanzado mucho y muy deprisa durante la pandemia. Yo creo que es un momento oportuno de hablar de estas cosas y un momento oportuno porque la realidad es que llevamos un año y medio, ya casi van a hacer dos años, donde la evolución de las cosas, las cosas evolucionan de una forma geométrica, no aritmética, es decir, hemos visto como, por ejemplo, no sé, el efecto del teletrabajo, la palabra flexibilidad, que podía hace menos de dos años plantearnos como algo muy novedoso, que había que implementarlo en no sé cuántos años, pues resulta que a través de una, en este caso, una enfermedad, una pandemia, pues resulta que nos hemos dado cuenta que es una cosa actual y nos hemos adelantado igual seis, siete años o cinco años a esa realidad. Esto decía Antonio Garamendi, el presidente de la COE, de la Patronal, hablando de una de las claves de este trabajo que viene o del trabajo que ya está aquí, porque efectivamente se ha avanzado mucho en muy poco tiempo. Les hemos hablado muchas veces en este programa de los cambios que ha vivido el mercado de trabajo por culpa del coronavirus. Muchos de estos cambios han sido forzados, algunos prematuros, otros durante un tiempo, pero también hay muchos de estos cambios que han llegado para quedarse, que han acelerado procesos que estaban ya en marcha y que se han tenido que aplicar a marchas forzadas. Una vez termine la pandemia y la actividad vuelva a la normalidad, podremos separar el grano de la paja y ver hasta qué punto estos cambios que se apuntan han llegado definitivamente para quedarse. Una encuesta de Randstad, en colaboración con la COE publicada recientemente, enumera ya alguna de estas tendencias que podemos resumir en dos líneas generales, más automatización, más digitalización y más teletrabajo. Las empresas ya fijan como ejes estratégicos digitalización, innovación y aumento de la innovación. Además, el teletrabajo ha venido para quedarse y hasta un 70% de las empresas tendrá cambios en materia de flexibilidad. El que hablaba es Jesús Eche Barría, el CEO de Randstad. Hablando de las conclusiones de un estudio según el cual crece el número de empresas que dice que avanzará en la digitalización automatizando sus procesos. Eso no es algo nuevo, porque ya se hacía antes de la pandemia, pero digamos que este tiempo lo ha impulsado algo más, aunque este avance no será en detrimento, aseguran las compañías de los puestos de trabajo. Shira Valdés, buenas noches. Hola, buenas noches. Tanto es así que este informe de tendencias de recursos humanos señala que la mitad de las empresas consultadas, que son unas 350, prevé contratar a nuevos empleados en los próximos 12 meses, contrataciones que se producirán fundamentalmente a causa de la rotación de la plantilla, pero también debido al crecimiento del negocio o a la necesidad de nuevas habilidades. Y eso, como señalas, pese a que la incipiente automatización de las tareas se incrementará en los próximos 5 años. De hecho, un 71% de las empresas cree que automatizará alguna de sus áreas de producción en ese plazo. Una de cada cuatro dice que automatizará más del 20% y un 5% apuntan que este proceso afectará a un 30% a un tercio de su producción y a la mitad de sus puestos de trabajo. Sin embargo, esto, señala el estudio, no destruirá empleos porque la previsión es que se automaticen más bien tareas concretas en lugar de puestos de trabajo por completo. Pero ahora mismo el principal proceso que está viviendo el tejido empresarial es la digitalización. Tan es así que más de tres de cada cuatro compañías apuntan que entre este año y el que viene los principales cambios organizativos que tendrán lugar dentro de la empresa se deberán a la digitalización, la innovación tecnológica que trae nuevas oportunidades de negocio, además, a la mitad de las empresas o los nuevos modelos de trabajo. Segundo Vector, para radiografiar el trabajo que viene es el teletrabajo. La empresa en la que yo estoy está revelando que a partir del día 15 todo el mundo va a la empresa. Bueno, un poco duro, pero bien, no está mal. Igual estaría bien hacerlo mixto, ¿no? Algunos días en casa y otros días en el trabajo. Igual estaría bien poder hacer eso. Antes en la empresa había un día de teletrabajo opcional y a partir de esto lo dejaron en dos y bueno, pues se quedó así. La verdad que sí que se ha instaurado un poquito más, ¿no? Como que se ha visto que era fácil, que se podía hacer y que no había problemas. Básicamente yo he podido hacer lo mismo que hago en la oficina, pero me ha dado tiempo para estar más tiempo en casa, ayudar a la familia. Mi oficina se ha portado súper bien conmigo. Si yo ahora mismo digo a la oficina que quiero seguir, puedo. O sea que también la verdad lo echaba un poco en falta. Ya estamos activos totalmente en horario corrido. Fueron muy poco el tiempo del teletrabajo. Esta es la situación de las empresas en cuanto a teletrabajo. Esto es lo que nos cuentan sus trabajadores. Hay una mezcla de compañías que están dando marcha atrás y volviendo a la presencialidad. Otras que apuestan por combinar el trabajo desde la oficina con algunos días o horas de teletrabajo. Y hay un tercer grupo de compañías que sí mantiene instaurado el trabajo a distancia de manera prácticamente permanente. Lo que nos dice Shira, este estudio de Randstad, es que las empresas sí quieren apostar por alguna forma de teletrabajo en los próximos años. Las medidas de flexibilidad en el empleo son también una de las principales tendencias dentro del ámbito de los recursos humanos de cara a los tres próximos años. Y dentro de ellas destaca especialmente, como dices, el teletrabajo, que con la pandemia ha vivido un impulso que ahora se ha revertido ligeramente, pero que a la luz de lo que apunta este estudio, las empresas tienen intención de retomar. Así, más de la mitad tienen pensado aplicarlo en los próximos tres años, es decir, casi ocho de cada diez de las que pueden hacerlo, lo que supone que entre el periodo previo al COVID y el posterior, el número de empresas que se ha decidido optar por el trabajo a distancia se ha duplicado. En las que ya lo aplican actualmente, un 37% de la plantilla trabaja fuera de la oficina algo que valoran positivamente dos de cada tres empleados, aunque las compañías apuntan que también implica una serie de problemas a resolver, como pueden ser la necesidad de una inversión adicional o retos en las condiciones de trabajo o con las tecnologías a aplicar. Pero en cualquier caso, lo que señala este estudio es que el teletrabajo no reduce la productividad. La mitad de las empresas dicen que ésta se mantiene estable y aunque un 15% señala que se ha reducido, un 21% dice que ha aumentado. Valentín Botes, el director de Randstad Research, autor de este estudio sobre las tendencias en el ámbito de los recursos humanos. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Hora 25 de los negocios. ¿La pandemia ha sido el golpe definitivo, el golpe de realidad que necesitaban muchas empresas para apostar definitivamente por la digitalización de sus procesos de manera definitiva? Bueno, como bien habéis mencionado, la digitalización evidentemente no era algo que haya surgido a raíz de la pandemia. Es un proceso que viene de más atrás, que forma de hecho parte de una nueva oleada de la revolución industrial que empezamos en el siglo XVIII. Pero sin duda ha experimentado una aceleración en estos últimos años y medio y probablemente nos hemos adelantado, pues es difícil calibrar, pero dependiendo del sector hemos podido avanzar de un golpe 5 años o 10 años en esta materia y la realidad es que en muchos casos hay empresas que están adoptando medidas de digitalización y de automatización muy agresivas. Los datos del estudio nos dicen que son muchas las compañías que ahora piensan automatizar alguno de sus procesos productivos y a la vez también vemos como ellas mismas dicen que piensan contratar más trabajadores. ¿Realmente hay hueco para las dos cosas, para tener más empleados y para automatizar procesos? En agregado, sí, sin duda. De hecho, volviendo a experiencias anteriores, de oleadas anteriores de la revolución industrial, pues lo que hemos vivido siempre es un aumento de automatización, adopción de nuevas tecnologías, generación de eficiencia en una serie de sectores que les permite aumentar mucho la producción y abaratar sus precios y como consecuencia de todo ello se ha creado más empleo y aumentado el nivel de bienestar. En este caso no estamos viviendo algo que sea diferente a esos casos anteriores. La digitalización y la automatización traen maneras diferentes de hacer las cosas y en algunas posiciones se amortizan puestos de trabajo pero se crean en otros. De hecho, podemos enumerar un montón de posiciones que en las empresas hace 10 años pues no estaban presentes y no se contrataban analistas de datos o especialistas en Big Data o seguridad informática. Bueno, son posiciones nuevas que van surgiendo y que van haciendo que compatibilicemos contrataciones en aquellos perfiles que van al alza con puestos que pueden ser sustituidos total o parcialmente en aquellos casos donde hay más impacto de la automatización. Si dejamos el agregado de todas maneras, ¿no existe el riesgo de que haya una expulsión del mercado laboral de determinados perfiles? Estamos pensando, por ejemplo, en gente mayor que tenga más difícil la adaptación a esta digitalización o al aprendizaje de nuevos procesos. ¿No pueden quedar expulsados estas personas del mercado de trabajo? Aquí la cuestión clave es que una diferencia de esta digitalización o esta automatización con oleadas anteriores es la velocidad. Esta oleada de cambio que tenemos es mucho más acelerada que en casos anteriores. Y esto impone una serie de realidades y una de estas es la que mencionabas precisamente. Es que todos los trabajadores tenemos que estar mucho más alerta y mucho más pendientes de recualificarnos de manera continua porque el riesgo de quedarnos atrás está sobre la mesa. Y eso es una tarea que hay que verla venir y que tiene que involucrar, por supuesto, al trabajador en primera persona porque es el más afectado si se queda atrás, pero también las empresas que son muy conscientes de que si no tienen una plantilla que esté bien cualificada, pues su productividad se ve resentida en términos comparativos con sus competidores, como también las administraciones, que tenemos un nivel de desempleo muy elevado, un nivel de desempleo en el que además el nivel de cualificación es relativamente bajo en agregado, por supuesto, y que hay que hacer un esfuerzo muy importante para cualificar a todas las personas que quieren trabajar porque si nos quedamos quietos la probabilidad de quedarnos fuera del mercado de trabajo es cada vez más alta. En el estudio se habla también de la apuesta de las empresas por el teletrabajo, aunque estamos viendo también que hay muchas compañías que ahora están dando marcha atrás a este pico que habían alcanzado por culpa de la pandemia. Las empresas dicen, según el estudio, que este teletrabajo no ha perjudicado a su productividad ni a sus resultados. De todas formas, son conclusiones sobre unos meses de crisis económica con un mercado cautivo por la pandemia. En situación de normalidad, el teletrabajo tampoco afectaría la productividad de las empresas. ¿Pueden las empresas apostar por el trabajo a distancia sin ver mervada sus resultados? Bueno, en el peor momento de la crisis hemos vivido una situación extrema y totalmente tensionada donde en muchos sectores la única manera de poder trabajar era hacerlo en un régimen de teletrabajo. Esta situación, a medida que vamos normalizando la situación laboral, la situación económica, pues lógicamente vamos un peldaño abajo. Y lo que nos encontramos es que muchas empresas, que incluso antes de la crisis a lo mejor no tenían nada de teletrabajo, pues muchas empresas lo que van a hacer es mantener una determinada proporción de teletrabajo, que puede ser un día a la semana, dos días a la semana, pero que son muy pocas las que van a mantenerse en esa situación extrema de teletrabajo 100% o cercano al 100%. Entonces, en los niveles agregados vemos un paso atrás respecto al escenario máximo que tuvimos en concreto en el segundo trimestre de 2020, pero sin duda estamos hablando de unos niveles que duplican el número de personas que tienen teletrabajo respecto a las que teníamos antes de la crisis. Y eso sí que se está empezando a estabilizar de manera parcial, uno o dos días a la semana, pero cada vez son más las empresas y los sectores que en sus convenios colectivos que están firmando este último año, pues ya están incorporando este tipo de política. Valentín Bote, director de Ransal Research, gracias por acompañarnos esta noche en la SER. Un placer, como siempre. Estas son las conclusiones y el análisis de un mercado laboral que se está recuperando de la pandemia con la parte buena, pero también con la parte mala, porque a medida que se va recuperando la actividad, se va recuperando el empleo y está bajando en algunos sectores el número de afectados por ERTE que no trabajan, también se está produciendo un incremento de los accidentes de trabajo. Según los últimos datos, estamos hablando de 730.000 accidentes de trabajo que se han registrado este año entre el mes de enero y el mes de agosto. Son datos oficiales del Ministerio de Trabajo y hay 467 muertos en accidentes laborales, incluyendo los llamados initíneres, es decir, aquellos que se producen yendo o volviendo del lugar de trabajo. Pablo Anzola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Como decía, son datos oficiales del Ministerio de Trabajo que nos dicen que se recupera la actividad y a la vez repunta la sinistralidad laboral. Han sido 730.524. Los accidentes laborales registrados de enero a agosto de este año es en torno a un 20% más que en el mismo periodo del año pasado, cuando se comunicaron 633.000. Un balance que no deja grandes cambios por sectores de actividad. La industria manufacturera, la construcción, el comercio y la reparación de vehículos siguen aglutinando la mayoría de accidentes con baja y son el sector del transporte, almacenamiento y la construcción donde se registra un mayor número de fallecidos. En total son 467 los muertos por accidentes de trabajo en nuestro país, cuatro menos que el año pasado, y los infartos, los accidentes de tráfico y los atrapamientos siguen siendo las principales causas de muerte. Por regiones, la sinistralidad crece en todas las comunidades, con Madrid, Baleares y Castilla La Mancha, liderando el aumento. Allí, en esas comunidades, la sinistralidad ha subido más de un 26% en lo que va de año. José de las Morenas es coordinador de salud laboral del Sindicato UGT. Buenas noches. Muy buenas noches. Que los accidentes laborales suban respecto al año pasado, ¿es fruto solo de que los niveles de actividad este año son mayores? Bueno, ha habido una situación que ha sido la COVID-19 y la parálisis que supuso y evidentemente hay un relanzamiento de la actividad, del marco económico y del regreso al centro de trabajo. Eso hace que lamentablemente la sinistralidad se inspire, pero no tiene que ver solo el índice de la actividad, sino también las condiciones y sobre todo la falta de inversión que desde hace un tiempo venimos manifestando y venimos denunciando. Un trabajador evidentemente no puede perder la vida y anda a ganársela y se tienen que afrontar desde escenarios de plantear un plan de choque que combata el marco de la sinistralidad laboral, principalmente la mortal, pero no solo la mortal. Las patologías, en este caso los trastornos músculos coléticos tienen una especial incidencia y hace que muchos trabajos sean y resulten incapacitantes para los trabajadores y que tengan que utilizar también determinados elementos como son los fármacos, ansiolíticos, situaciones que tienen que ver con los riesgos psicosociales que todavía lamentablemente no se consideran una enfermedad profesional. Ahora iremos un poco más a las causas y a las consecuencias de esta situación, pero quiero preguntarle antes una cuestión sobre los datos, porque estamos hablando de cifras de accidentes en el trabajo que son lógicamente las que se han comunicado. ¿Ustedes tienen constancia de que hay muchos más, de que hay muchos que no se comunican? Tenemos una parte principal, ya no tanto en los accidentes de trabajo, que evidentemente puede haber situaciones de trabajadores que estén en situación irregular y que no son tratados por las mutuas, por los servicios pertinentes de enfermedades profesionales también, que puede haber un número, pero evidentemente esto es como la economía sumergida. Conocemos algunos casos, pero lamentablemente no todos, pero sí que estamos viendo que hay una infaladeclaración, por ejemplo, en el caso de las enfermedades profesionales. Los cánceres de origen laboral no tienen prácticamente incidencia en esa estadística y sabemos y está en el escenario del propio Morco de la UTE donde cifraban el entorno de más de 10.000 fallecidos con circunstancias y vinculaciones con temas cancerígenos y lamentablemente el año pasado se reconocieron 24 en el ámbito de la estadística oficial, con lo cual una infaladeclaración de enfermedades profesionales manifiesta y evidentemente en los casos de trabajos que nos dan en el marco de una relación laboral estable y conocida hemos visto cómo se han producido incluso accidentes graves donde algunos trabajadores han sido abandonados lamentablemente a la puerta de los hospitales. Yendo a las causas, ¿qué está fallando para que estemos ante estos niveles de sinistralidad? ¿Falta implicación de las empresas? ¿Falta formación de trabajadores? ¿O es una cuestión de falta de inversión, de falta de dinero? Hay una causa factorial, no solo un elemento, evidentemente la falta de inversión de las empresas es importante y sobre todo que todavía se sigue viendo esa situación como un gasto y no hay nada mejor que invertir en salud que al final da un resultado también en la cuenta de resultados económicos, invertir en vida cuando un trabajador se mata, evidentemente hay un trabajo social de primera magnitud y eso también implica una situación y una responsabilidad que incluso puede ser penal por parte del empresario y una asunción de responsabilidades económicas que posiblemente generen daños, pero el principal daño es que un trabajador pierde la vida donde va a ganarse, evidentemente la inversión, la formación y creemos que hay que establecer ese llamado plan de choque integral contra la sinistra laboral donde todos, gobierno, organizaciones en este caso sindicales como la Unión de los Trabajadores y otras organizaciones que están en el marco de lo social, sean capaces y seamos capaces de abordar un plan de choque integral contra la sinistra laboral. Ya hay una ley de prevención de riesgos laborales, ¿no se aplica? ¿Ha quedado desfasada? Sí, hay una ley, la ley 31 de 1995, ya tiene unos años, evidentemente hay que actualizar e incorporar nuevos escenarios como es el propio teletrabajo, la situación de los trabajadores de los RIDER, otros colectivos que tienen que ver con el marco de la digitalización. También, evidentemente, vigilar de cerca esas patologías no traumáticas, esos hitos y infartos que son la principal causa de mortalidad en nuestro país, que está vinculada con el estrés, con la organización del trabajo, con la falta, evidentemente, de descanso prospectivo y también con ese marco que se habla de la desconexión digital. Todo el mundo tiene derecho a ser desconexión digital y tiene que tener un conocimiento previo de los daños que pueden generar su actividad, evidentemente, para prevenir. Y ahí sí que pedimos un marco de intervención directo sobre esos riesgos psicosociales para que tengan una norma propia, se traten con una enfermedad profesional y, evidentemente, no queden a la gurú o al criterio del sistema público de salud, que entendemos que indebidamente está asumiendo esa carga en cuanto a un trabajador sufre una patología derivada con un cuadro de ansiedad, con un cuadro de fatiga mental y, evidentemente, con una falta de descanso y de una desconexión también digital. Nuevos retos que hay que abordar y que hay que integrar dentro de la propia ley de prevención. Por cierto, antes de terminar, le quiero preguntar por otro asunto porque desde hoy Italia exige un certificado de vacunación a todos los trabajadores que quieran acceder a su puesto de trabajo. No sé si se puede dar algo así en España. UGT, ¿lo vería bien? Bueno, el Green Pass, en este caso implantado en Italia, es un marco obligatorio. Aquí en España estamos hablando de un derecho, de un derecho que puedes y que entendemos que debes ejercer, pero entendemos que lo que hay que hacer es concienciar, sensibilizar y formar adecuadamente a todo el personal en relación a su situación. Yo soy partidario y somos partidarios de no obligar. Evidentemente es un derecho, un derecho que asiste. Entendemos que hay una garantía de protección de la seguridad sanitaria y lo que pedimos también es una certeza porque de momento no lo hay científica porque el estar vacunado no garantiza que tú no puedas contagiar. Evidentemente estamos viendo casos que se dan y hay que extremar otro tipo de medidas, mantener la distancia, la utilización de las mascarillas, si se puede reforzar la figura del trabajo, mantener, evidentemente, medidas organizativas y técnicas que tienen que dar fruto, evidentemente, a un escenario de protección colectiva y no solo focalizar en aquella situación que es la vacunación, que entendemos que es de interés, que defendemos que se haga, pero desde un marco y un prisma de voluntariedad, evidentemente, absoluta. España es uno de los países con un alto nivel de vacunación y yo creo que concienciación y afortunadamente no tenemos un escenario negacionista como en otros escenarios. Pues José de las Morenas, UGT, gracias por atendernos en la SER. Muy buenas noches. Con la vuelta a la actividad y la recuperación del empleo. Los accidentes de trabajo suben mientras las empresas, lo hemos escuchado antes, empiezan a pensar ya en estrategias para transitar hacia un nuevo modelo de trabajo. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.